¡Hoy! ¡Hoy! ¿Costado? ¡Ah! ¡Bah! Aquí se la otra vez pero ya la comieron Sí Le vamos a echar dos arrobas de sal son 50 libras ¡Bah! Mira la linda, la bolsa ¿Qué quieres? ¿No te estoy diciendo qué es lo que quieres? Quizás, ¡Bah! Mira aquí viene manzana Tantito colorado es el baboso ¡Encendido! ¿Era que es el chile quemado? Ya sí, pero así la estoy viendo Quizás va a ser más más encendido y por último va a ser negro ¡Chile quemado! Ahí le dice que él pues Pues sí, ya aprendí ya Tienes que aprender, ¡Bah! De todas maneras ¡Pero son buenas! ¡Son buenas! ¡Sí! ¡Son buenas! ¡Seguro! ¡Estamos con todos los poderes! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Son buenas! ¡Buenos animales! ¡Sí! ¡Cuidado! 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 ¡Los salarios! ¡Los salarios! ¡Los salarios! ¡Los salarios! ¡Los salarios! ¡Los salarios! ¡Pues sí! ¡Está bonito otra vez ya! ¡Tienes que tiran unas! ¡Tienes que tiran unas! ¡Mira allá la magaña! ¡Andalos viendo la peña! ¡Ah! ¡Ya va a prender allá! ¡Ah! ¡Como no tiene nada! ¡Mmm! ¡Por eso anda allí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fíjate que allá es medio de concurso! ¡Mmm! ¡Se lo compramos a la niana! ¡Sí! ¡Se lo compramos! ¡Que pierda de todas maneras! ¡No! ¡Y como te digo! ¡Si! ¡Es así es! ¡El negocio así es! ¡El negocio todo el tiempo va a ganar! ¡Ey! ¡Este! ¡Ese! ¡Si! ¡Y esta es el pencazo! ¡¡Uy! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y esta es el pencazo! ¡Si! ¡Así es! ¡Así es que ahí está! ¡Ajú! ¡Y decida la miana! ¡Que decida! ¡Pues ahí echamos! ¡No echamos aquí al! ¡Al cuamión! ¡Ahá! pues si, todo lo que decida que quiere la otra parte que dice que este que amo quiere, que le mami a la vaca ajá ya no quiere, ya lo quiere quitar es mero recio es mero recio estas cabronas que no pueden hartar estas si son vos, todas vienen ahí hasta las lindas mereces esto esta linda también cuidado cuidado que los pagan encima estos bandidos si que acá no tienes ya por allá vamos a volar por allá voy a caer yo por el retroceso ahí en esa peña es peligroso por ir apartando mira la chile quemado que dice esta si es chota también ya vas a ver, como va a salir el chivo va a salir pero ni chido el toro y ella como son porque miren como es ella y miren como es él va a salir pero re contra re choto si que lo van apartando vende ya seguro se puede si se puede pero como no vemos si va a ser hombre o varón pero se puede lo que sea se puede si hombre si tiene miedo pues va a salir pero ni chido va a estar hermoso si hermoso bueno lo que sabe sabe va si que sabe sabe ahí está la de Wilmer ahí está la de Wilmer chulada que ha comprado Wilmer también tiene buenos gustos si fíjate que si ajá tardé no le pago a la de nuestro amigo Melvin Montalvo cuando vino a ver ya no estaba ya no estaba ya no estaba peligrosa la llave no todavía no un poquito de rencorcito conmigo Melvin Montalvo no ya no puros comerciales son ajá si aquel día me escribió este ¿cómo se llama? y que no me han molestado tanto ustedes dice ajá también si porque dice que si me dicen que no es nada el canal dice no me han molestado ajá quieta ajá ya bandidas ah hubiéramos traído un saco con ropa para que ah cuidado pues vienes trabajando para acá lo vienen por el manzano hubiéramos traído un saco con ropa porque esta manzanita dice la niña Silvia que este que 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 nosotros le queríamos traído un saco con ropa para cambiarnos las camisas ah para que uno piense una maleta voy a andar ajá una maleta en cada video voy a cambiarlo ajá para que uno piense le voy a dar mi número 76 26 79 40 para que nos mande unas dos docenas de camisas cada una con una caja llena ajá este contactame ahí niña Silvia y me manda unas dos docenas de camisas porque así andamos cambiando cada rato pues si así en cada video andamos cambiando camisas ay niña Silvia para usted tanto que nos nos da unos consejos si dice que nosotros veníamos de andar este vaya así como andamos aquí en cada video hay que cambiar la camisa venimos con un gran costal así de camisa ajá para que nos ponemos una si y hacemos una carretilla una carretilla voy a conseguirme yo para andar la bolsada de camisa hacemos digamos este video va ajá cambiamos ropa si o cuando vayamos a medio video hacemos una pausa para cambiar la camisa ajá para que la gente piense que nosotros es otro día sí si esta niña Silvia me da unos consejos tan sabios jajajajajajajajajajaja hay ahí salir niña Silvia no te digo pues vos el bueno de que te da risa no de los consejos sabios que te digo no así que ella tiene buena 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 imaginación ajá por eso dígate que sí, para que la gente dice que piense de que, la gente así necesita el salvador va chiquita la costalada de ropa que vas a andar, chiquita está todo jorobado voy a hacer costal cabrón en la verdad en el lomo ahí está tocando el vídeo con el gran saco en el lomo estamos fregados, dígate, el mismo tengo que dar unas tres mudadas cada uno se le agradece porque aquí se agarran consejos buenos y malos nosotros lo que somos es relajo, vamos por el palo que es, vámonos allá, de allá vamos a captarlas, aquí y es una de las gemelas no, esa es la pingüina y cuál es la gemela la gemela es la medarda que estamos viendo en día y que tiene ah, es que hay cosas pareces y esta es la que le estripamos, la chibola ah, sí seguro 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 y esta es lo que dijeron que ya va a parar ya está parado, está dando leche está, está bajando leche y alguien no viene, no le va a parar una gemela que dice que está de chai a la, vende, vende, vende vende dice vende dice, mira ya recupero esta, ah, no, es que esto no es para esta lo que no es no, no es esta no, vende, vende, vende dice la gemela, miren como están grandes están ya ya están de quitadas la fiat ella y andan acabando la vaca ah, y ella se la van a matar sí, las van a acabar y ya está como está la guatera Ya esta bonita ya, ya casi andan los opes Todo mogoteado esta Es que muchos le hartaron las palomas Mira donde chapeamos le hartaron mas Y esto que pagaste don Reneca? Es que el cuidandero A veces no se pone las pilas Es relajo Si aquel dia en el lomo le estaban cayendo las palomas Y no las mirabas? Le dije yo Don Lucio Don Lucio Lo van a hartar las palomas Si que era una nube Que casi cubria todo aquello Y el se habia fijado? Se habia fijado y las tenia en el lomo Imaginate Chulaca y cuidandero Don Lucio Don Lucio Que les vendra la guayaba Por ahi un muchacho Si no esto queremos Sencilla Que se contacten Si asi como la niña Silvia va a contactar conmigo Para el envio de la camisa La caja llena de ropa Gracias niña Silvia Ustedes tienen gran corazon De un solo le manda una cena a Miguel Porque las ha prometido Si las ha prometido Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a andar la caja de camisas en el carro Si Y vamos a coger una maleta de esas que tienen ruedas No suficientes con la caja que andes a llevar Y andas agarrando Pero tenemos que andar el carro tambien aqui Y andamos un cumbo para andar metiendo la que lo vamos a quitar Si la ropa chuca Este que asi como ahorita habiéramos hecho una pausa y le hemos cambiado camisas Para que la gente piense que es otro dia ya A otro dia lo hicimos Si Si lo te digo Tienes razón fíjate Así es Así tiene que ser Así tiene que ser Cierto Cierto Las gemelas no disparan Las gemelas no disparan Y le gusta andar Esta antes le valia gora a la otra A esta que esta aqui primero le valia gora la sarda La otra estaba Estaba mas chiquita En estado vegetativo Ajaj Andante no se murio Andante no se murio Si ella no podia caminar No no podia caminar Entonces por eso la otra se desarrollo mas Porque ella andaba de mamar y mamar alla Seguro Ajaj Y a las cabales es el huevo Las albos Ajaj Hay que darle la verdad que hay que darle el merito Ajaj el don huevo fue el cabal Si Si Pero las albos Albos Si Si porque le daba leche en pacha Este La cuidaba La cuidaba Y poco a poco jugando como la semana ya se paro Si es verdad Ajaj Es verdad Ella era asi bien aguadita Si ya no Estaba bien movida Y mas bonita es que la otra Si fíjate que va a ser mas bonita Va a ser mas bonita Va a ser mas bonita Ajaj Va a salir asi como mero guirolanda No se quito la vida Venira hace que no ¿Cuál? La de la gemela Ah no ya esta pues Ah si ya no Ya esta Ya saltan los huesos El cuenza mental La pobrecita No estoy diciendo asi la vaca de De Chahia De José Verdugo Ah de José Verdugo Es el dueño de ella Ajaj La tienen en trato con Chahia Ajaj pero el no quiere decir No quiere hacer bulla dice No pues si yo tambien A Chahia ya medio medio me dijo Medio me comento a mi que el dia tambien No se el no quiere hacer bulla don José Verdugo No quiere A ver porque le da pena José Pero si yo creo que ya se la pagó Ya ya se la pagó ya La mitad creo que le he dado Ah vaya la mitad pero ya es algo Ya es trato serio pues Ya es algo serio ya Seguro 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 Me he comido dos hormigas pues Así que la cosa miren muchachos Están ya satisfechas las vaquitas Las novitas De haber comido sal Listas pa andar fregando otra vez Si Ahí viene una molestar Bien Bien directo viene para nosotros Peste mansita Estrella Estrella se llama Más sal que quieres Si Como no has comido casi Por eso Si han comido dos arroba Y hemos visto el color Ah la color dijo La color si Gorda esta Si Si esta chula Ya esta grande Creo que son de las ultimas Que hemos traído Pues si de las ultimas Ah Son de las ultimas Todas esas que están ahí Ajum Ajum Es que aquí hay una camada de todos De todas De todos precios De todos No de todos De todos tamaños Como aquí lo que venden es la genética Si pues por eso Los veo muchachos Ahí estamos muchachos Nos vemos en el Estamos en genética de Dante Vendilo Los vemos en el next video Ahí estamos Vende la guirve Volvemos ahí Ahí está la guirve Chula Ya no se parece aquel cadáver No hombre ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Que como cambiamos Y esta nomás Acá quitamos el chivo Comenzó a cambiar Nos vemos muchachos Bendiciones ahí jóvenes Nos guachamos en el siguiente Ahí estamos